Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo y el Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo y el Espíritu de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo y el Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo y el Espíritu de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!